Salmo 2 ¿Por qué se amutinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan, y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. ¡Rompamos sus ataduras! ¡Librémonos de su yugo! El que reina en el cielo se sonríe. El Señor se burla de ellos, luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sion, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia, y como propiedad, los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como a un vaso de arcilla. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor. Temblando, ríndanle homenaje. No sea que se irrite y vayan a la ruina, porque su enojo se enciende en un instante. Felices los que se refugian en él. Felices los que se refugian en él.